Dirigentes de partidos políticos en esta ciudad de San Francisco de Macorís opinaron sobre el proyecto de ley de partidos que fue aprobado anoche por la Cámara de Diputados. Hay que organizar siempre todos los sentamentos, en este caso el proyecto de ley de partidos. Yo creo que los partidos, como toda institución, deben disciplinarse. Y en esta ocasión, buena o mala, yo creo que los partidos van a salir beneficiosos. Yo lo que creo que en la República Dominicana de leyes estamos cansados, demasiado. El país que tiene más leyes, si uno lo analiza en términos poblacionales y territoriales. Ahora bien, ¿se cumplen las leyes en la República Dominicana? ¿Existen las instituciones para que a esas leyes se les dé el cumplimiento? Yo lo que creo que aquí lo que se necesita es un cambio profundo, rotundo, de la clase política, podrida y corrupta que ha gobernado la República Dominicana durante muchos años. Lamento que el poder legislativo se preste a emitir leyes solamente por tenerlo, sino contenido y las bases que pueden dar real y efectivamente a una ley de orientación organizacional, de protección al financiamiento, de protección a la vida interna de los partidos. En una sesión que se extendió por más de nueve horas, se aprobó el proyecto con denuncias de un sector en duelo del Partido de la Liberación Dominicana, que reiteró que la iniciativa pasará al Senado con ocho violaciones a la Constitución, con la probabilidad de ser atacada en el Tribunal Constitucional. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.